botones quick replays cuál usar en mis flujos de many chat quédate atento o atenta porque en este vídeo tutorial te voy a mostrar cuáles son las diferencias entre ambos elementos y cuáles son las ventajas que cada uno tiene con eso cuando crees tu próximo flujo de many chat ya tendrás más claro cuál es el que aplica y cuál deberías usar para ese motivo pero primero quiero presentarme mi nombre es álvaro patiño soy experto certificado en chat marketing por many chat y antes que nada te quiero invitar a que apoyes el canal sabemos que pues youtube hoy en día pide vídeos cortos como los de tiktok pero se siguen necesitando este tipo de contenidos en los que se puede uno extender más y ser un poquito más específico en lo que hace por eso te invito a que apoyes el canal para que siga creciendo para que más gente siga beneficiando los contenidos hay muchísimos vídeos acá acerca de chat bots tanto en instagram tanto en messenger tanto en instagram y próximamente otros canales más estamos trabajando en telegram y whatsapp así que no te desconectes haz clic también en la campanita para que estés al tanto de mis próximos tutoriales y antes de que te canses vamos a ir a trabajar bueno es en esta pregunta y para esto es una tablita de comparación con el fin de mostrar que cuáles son las diferencias entre uno u otro no entonces voy a hacer un flujo por acá a crear un flujo en este caso de de messenger y voy a escoger messenger pero instagram con excepción de algunas diferencias es muy similar entonces voy a crear acá un mensaje perfecto ya está por favor eligen opciones entonces en este caso voy a agregar un botón el botón que queda pegado al tal club entonces voy a agregar un botón y lo va a llamar un botón antes culo entonces como vemos acá el botón lo puedo conectar a varias cosas no lo puedo conectar a un grupo de messenger pero también a un correo también a un enlace también a una llamada esto por ejemplo lo puedo poner acá voy a llamar con un botón si puedo poner un enlace si puedo poner pagos si en este caso no me lo está activando porque generalmente este botón tenga que tendría que estar debajo de una imagen pero si estuviera bajo de una imagen me activaría para agregar pagos esto en el caso de la versión pro no y luego las otras automatizaciones que siguen listo entonces vamos a hacer ese botón vamos a agregar en este caso solamente a un mensaje de messenger no gracias y listo ya está lo voy a publicar y lo voy a probar bueno acá me ha llegado el mensaje hola por favor diga una opción le digo 3 1 y ahí me dice gracias que otra otro tema tiene el botón que es permanente que si yo por ejemplo vuelvo la vaca vuelvo y le hago acá vuelvo ya va acá entonces me sigue respondiendo yo hay veces me preguntan precios pues me salí de la conversación ya por acá me activo el una automatización y le da dos veces o tres veces el mensaje entonces a si es permanente si es permanente y puedo controlar la conversación pues no porque si yo acá por ejemplo le digo precio como hay veces sucede preguntar precio pues me salí de la conversación ya por acá me activo el una automatización la default replay que yo tengo pero si hubiera sido un flujo que yo quería controlar ya perdí al usuario porque el usuario se me salió de la conversación entonces no puedo controlar pero no puedo controlar la conversación y no tiene tiempo de expiración que quiere decir eso que al igual que yo viene yo primí yo puedo venir de nuevo acá arriba oprimo otra vez y otra vez me va a dar abajo gracias entonces no tienen inspiración yo puedo subir por allá a botones que he creado hace tiempos y me va a seguir respondiendo no listo que más para con los botones que lo máximo que pueda agregar son tres no entonces es dos y tres es tres ah y para allá no me dejará grabar ninguno más eso bueno ahí tendría que combinar a que en el caso de messenger lo puedo combinar con quick replays pero en instagram no lo puedo hacer en instagram es o pones respuestas rápidas quick replays o pones botones entonces tengo que a inclinarme por uno entonces es el otro tema que tiene los botones que en la cantidad máxima de 3 ahora vamos a probar con las quick replays vamos a ir acá a borrar esto rápidamente bueno era ya he borrado los botones y ahora vamos a hacer la prueba con las quick replays en este caso voy a agregar una acá ahora le voy a decir uno y vamos a ver acá a este lado que acá están las opciones de lo que puedo conectar como ven no podemos conectar enlaces no podemos conectar en llamadas pero si el resto de va pues no podemos conectar tampoco pagos ni siquiera la opción aparece pero si el resto de opciones entonces en este caso al igual que el messenger yo puedo conectar este mensaje acá voy a ir acá y lo conecto ahora que el otro acá esto esta función lleva algunos meses yo puedo ponerle un tiempo de expiración no entonces vamos a la tablita primero que todo para que nos confundamos entonces podemos llamar no podemos poner un enlace no y podemos manejar pagos no vamos a ir otra vez acá y acá hay una opción que dice hacer seguimiento si el contacto no escoge ninguna opción básicamente entonces yo puedo activar esto y me va a decir que en cuanto tiempo quiere que le haga seguimiento le puedo decir en horas o incluso le puedo decir que en minutos y en dos minutos el contacto no oprime nada entonces acá le puedo conectar un flujo y volverle a preguntar entonces se me perdió a ver si dice acá nos abrió la opción abajo dice si el contacto no oprime si el contacto no interactúa entonces lo voy a conectar voy a sacar un duplicado de acá mismo y lo voy a poner acá como repetitivo no entonces acá voy a decir no olvides no olvides no olvides elegir elegir una opción pues ahí está comenzando acá un rojo dice please ah ok entonces tengo ah es acá listo está la conectaría acá y acá en este momento lo que va a pasar es que voy a poner un minuto para que sea menos un minuto espera un minuto y si no oprimo me va a mandar a otro flujo cosa que no pasa con la los botones con el botón si yo no primo no pasa nada puedo volver mañana y oprimir con esto si no primo puedo establecer un tiempo de espera que más puedo hacer acá al lado en la ruedita también dice vuelve a tratar si la respuesta no es un quick replay esa es buenísima porque vuelves a reencaminar el usuario y se va a salir del flujo que le tienes preparado entonces cuando la activas acá abajo le dice que quiere diga entonces le puedo decir por favor por favor oprim elige elige solo una de las siguientes opciones listo ahí está y cuántas veces dos veces más que le puedo subir voy a poner hasta cuatro veces vamos a dejar en dos veces y vamos a dar pública listo entonces ahora ya que lo hemos guardado vamos a ir a un privado lo mandamos a messenger y acá lo tenemos dice hola por favor elige una opción una opción de abajo listo entonces acá aparece una opción por ahora si tuviera acá hubiera puesto otras que son 11 de hecho pues aquí tendría otras opciones pero ahora sólo tenemos una entonces tenemos esta pero bueno supongamos que yo no oprimo el botón sino que simplemente me voy y escribo precio el escrito precio y que pasa el bot me dice por favor elige una de las siguientes opciones y de nuevo me pone el botón es más si yo le programé de nuevo podría volver a poner otra palabra y vuelve y me reirige acá esto para que para que podamos ir dirigiendo los usuarios hacia donde nosotros queremos a veces los usuarios entran hacen una cosa que no esperamos y terminan pues siguiendo otro camino entonces esto es importante bueno lo siguiente vamos a probar de nuevo una prueba y bueno acá la tenemos en este caso lo que voy a hacer es esperar un minuto obviamente acá en vivo no vamos a esperar un minuto y debería de si no oprimo acá enviarme de nuevo un mensaje diciéndome que no he escogido ninguna opción entonces acá se me pasó pero acá volvió mira no olvides elegir una opción de abajo que es la lo que estaba programado para dispararse si pues esperaba un tiempo le puse un minuto para no esperarme tanto pero puedes poner una hora puedes poner cinco minutos bueno lo que tú creas conveniente con el fin de decir al usuario hey tienes que hacer una acción acá y por último pues vamos a hacer una toda sencilla que es que pasa si efectivamente ninguna opción pues acá no me queda ninguna opción activa como nos pasa con el botón que sigue activo que en este caso no me queda ninguna opción o sea que no puedo volver a ir a oprimir porque no hay nada en messenger por ejemplo tú puedes utilizar botones yo voy a decir acá te es te es uno te es uno y conectarlo por acá rápidamente y no tengo ningún problema lo voy a dejar guardar en instagram en cambio no puedes hacer eso en instagram tienes que elegir o quick replays o botones entonces ahí es súper importante que estés pues tenga la seguridad de que funciona para que cosa y cual utiliza lo siguiente es a vamos allá a nuestra tablita que nos faltaba en esta tablita entonces las quick replays son permanentes no no son permanentes ellas también con el tiempo desaparecen si no oprimen control puedes controlar la conversación si porque lo puedes redirigir al usuario si hace otra acción y tienen un tiempo de expiración si tienen un tiempo de expiración entonces a y son 11 a diferencia de los botones que solo son 3 así que ya lo tienes ahora sí en la próxima pues la próxima vez que hagas un flujo va a tener más claro cuál puedes te puede servir hasta aquí este video tutorial espero que ahora ya tengas más claro la diferencia entre los botones las quick replays las quick replays y ya tengas pues más idea de cuál debes usar dependiendo del flujo no es que uno sea mejor que el otro solamente que dependiendo de lo que necesites hacer el uno tiene ventajas sobre el otro y ahora sabrás cómo escogerlo sobre todo en instagram que no puedes poner a la vez botones y quick replays tienes que decidirte por uno así que pues puedes hacerlo otra cosa que te recomiendo es que estés verificando siempre el estado de mini chat porque muchas veces se desconecta hay problemas y por ejemplo en celulares android muchas veces molestan los botones molestan las quick replays en ese caso tienes que estar también pendiente para verificar si estamos molestando los botones pues debes cambiar al menos temporalmente a quick replays o lo contrario a no ser que estudiar molestando a ambos porque ahí ya no hay mucho que hacer entonces si te quedó alguna duda acerca de este tema estás empezando en los bots de messenger algo de los bots de messenger de instagram en mini chat en general algo no te quedó claro te invito a que dejes el comentario acá abajo igual si te sirvió también te invito a que me dejes tu comentario me lo hagas saber y por acá abajo te voy a dejar varios contenidos que te van a interesar mi guía y mi mapa en el mundo de los chat bots así como el enlace para que te suscribas también puedes ir a mi bot te dejo el enlace allá abajo y en mi bot vas a encontrar varios tutoriales en orden tanto si eres principiante eres intermedio o eres avanzado vas a encontrar ahí contenidos que te van a ayudar a mejorar tu bot ya sea en messenger o en instagram y bueno hasta aquí este vídeo recuerda que te hablo álvaro patiño nos vemos luego pues vamos a ver los 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 Gracias.